Buenas tardes, buenas tardes, aquí en la Casa Cultural, miren mis Catrinas. Miren esta niña. Pues hoy quise hacerla así, ponerle un vestido así, y aquí quiso venirle en Catrina. Aquí vamos a poner nuestra mesa, todavía no llegan las demás muchachas. Ya están llegando, miren. Vengan aquí, por la calle Santa Cruz, aquí por el aeropuerto. Pues gracias por ver mis loquitos videos. Miren aquí Pancho Villa y sus valientes. Sí, ¿verdad? Hasta luego. Miren.